Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna ya tiene visto el reemplazo de Brunetta, ¿a quién fichará Santos? Hey Santos Laguna ya tiene arregladísima la venta de Juan Francisco Brunetta con los Tigres de la UNL en el presente mercado de fichajes con miras al torneo de clausura 2024 de la Liga MX con una cifra récord, pues se estima que la salida del crack de los albiverdes rondó por encima de los 11 millones de dólares, de donde saldrá el presupuesto para buscar la contratación de su reemplazo. Los guerreros no tardarán mucho para suplir la baja de Brunetta, pues la directiva de Orleji Sports ya puso manos a la obra y tiene vistos a dos jugadores que podrían ser el reemplazo del mediocampista argentino. De acuerdo al reporte del comunicador Fernando Esquivel, Santos está buscando el fichaje del futbolista del Club América, Leonardo Suárez, futbolista que en los cremas juega más tirado a la banda derecha como extremo, pero que también hace funciones de mediocampista creativo. Se puede saber que los de La Laguna ya preguntaron condiciones por Leo Suárez y Josué Colmán. Tanto América como Mazatlán están dispuestos a escuchar ofertas siempre y cuando sean convenientes. Mazatlán negó el préstamo. América responderá hasta después de la final. El objetivo de la directiva santista es tener ya al suplente de Brunetta tras su inminente llegada a Tigres UANL. Suárez ya militó en las filas de los guerreros y dejó gratas impresiones en los directivos santistas, por lo que es la opción más atractiva, aunque no es la única, pues también tienen en la mira al mediocampista del Mazatlán FC, Josué Colmán. Con los guerreros, Suárez registró 8 goles y 5 asistencias en 33 partidos en su año de sesión a préstamo. En su segunda etapa con el América, Leo suma 6 goles y 4 asistencias en 34 partidos. El argentino está tasado en 3 millones de euros. Por su parte, Colmán se ha apuntado 4 goles y 8 asistencias en 46 partidos con el Mazatlán FC. El paraguayo está valuado en un millón de euros en Transfer Market. El jugador argentino del club Santos Laguna está a punto de llegar a Nuevo León para jugar para los Tigres de la UANL. Desde hace una semana se le ha dado seguimiento al caso Brunetta, pues ambos clubes seguían negociando los últimos términos del contrato del futbolista. Y una de las principales incógnitas era la de cuánto tiempo duraría el contrato del argentino en el equipo regio y se ha filtrado que Juan Brunetta firmará hasta diciembre de 2027, según información de César Luis Merlo. En días pasados se dio a conocer por francotirador que el club Tigres pagó 11 millones de dólares por el futbolista y solo faltaría la negociación del salario de Juan Brunetta en su próximo equipo para la temporada de clausura 2024. Por otro lado, Emerson Rodríguez deja al club Santos y confirma su regreso al Inter Miami CF. Luego de un año en el fútbol mexicano, el delantero Emerson Rodríguez estará de vuelta en los Estados Unidos para definir su futuro con el Inter Miami rumbo a la temporada 2024 de la major, EAG Soccer. En sus redes sociales personales, el ofensivo colombiano compartió en sus stories el momento en que se ve volando hacia la ciudad de Miami, Florida, para incorporarse al equipo donde milita el delantero Lionel Messi. Ya estoy de vuelta. Miami, Florida, EU, dice la leyenda. A falta del anuncio oficial, el delantero Emerson Rodríguez estará cerrando su etapa en la Liga MX con Santos Laguna, tras disputar 31 partidos oficiales registrando dos goles y dos asistencias en 1944 minutos en el campo. Emerson Rodríguez, quien tuvo constante participación en el último semestre dejará la comarca lagunera, debido a que su préstamo con Santos Laguna concluye, donde no se hará valida la opción de compra y se espera su retorno al Inter de Miami, club propietario de su carta, lo que abre la puerta a la posibilidad de compartir la cancha con la leyenda Lionel Messi. La incertidumbre reina en torno a si el Inter de Miami decidirá mantenerlo en su plantilla. Gracias por ver el video. Gracias.